Mi novia se me enojó Porque no la vengo a ver Dice que si no la quiero No tengo un nuevo querer Mi novia se me enojó Porque no la vengo a ver Dice que si no la quiero No tengo un nuevo querer Mi amor yo así te quiero Mi amor yo así te adoro Mi amor yo así te quiero Mi amor yo así te adoro Te adoro, me llamo bien Así es Aunque estés enojada Quiero mucho Dicele compa Sentimiento Oigo mucho Como quieres que te olvide Mi dulce bella mujer Si tú me das tus cariños Y yo te doy mi querer Como quieres que te olvide Mi dulce bella mujer Si tú me das tus amores Y yo te doy mi querer Mi amor yo así te quiero Mi amor yo así te adoro Mi amor yo así te adoro Te adoro bella mujer Y yo te doy mi querer Mi novia se me enojó Porque no la vengo a ver Dice que si no la quiero No tengo un nuevo querer Mi novia se me enojó Porque no la vengo a ver Dice que si no la quiero No tengo un nuevo querer Mi amor yo así te quiero Mi amor yo así te adoro Mi amor yo así te adoro Mi amor yo así te adoro Te adoro bella mujer ¡Suscríbete!